¡Está tu niña! Oye, ¿viste la última de esta gente? Oye, lo más grande, ¿eh? Ahora mismo se acabó la harina en La Habana. Y a esta gente le dio por prohibir las pizzas. Están cada día más locos. Las pizzas, niña. Con el hambre que le han matado aquí a todo el mundo las pizzas. Bueno, con decirte que Bartolo, el ripiado, tuvo que cerrar la paladar de la otra cuadra y ha pasado a la clandestinidad, mi amor. Si eso te parece poco, te cuento que ahora los panes de la cota, esos que ya parecían una peseta de 40, los van a vender más pequeños. Y solo a los niños menores de 7 años. ¿Qué te parece? Los mismos que toman leche de vaca. ¿Vaca? ¿Yo dije vaca? Ay, niña, no me hagas caso, que estoy delirando. La cosa está tan mala que hasta el cura de la parroquia de Idemanrique, en lugar de hostia, va a repartir caramelos consagrados, mi amor. Pero yo, mira, mira lo que yo tengo aquí, mi amor, mira. Una galleta panadera. Soy rica y no lo sé. Lo que yo te cuento es poco, mi vida. Ya no tenemos pizza, ni pan, pero tenemos dignidad. Aquí seguimos, resistiendo creativamente.